¡Suscríbete! lo que se hablaba aquí era el francés bueno, los americanos se encontraron con que el francés era el idioma oficial pero no se dieron cuenta que estaban en Bélgica y no en Francia a ellos les encantó las papas fritas, que están buenísimas volvieron a Estados Unidos y ahí dijeron tienes que probar las French fries y se quedaron como las papas francesas entonces es así como se hace un poco esta equivocación en la historia y se quedaron como las papas fritas francesas que así son las friches en Bélgica enganten las friches la historia de las papas fritas francesas